En el día de hoy, en asamblea permanente, aprobamos unánimemente crear un consultorio médico-dontológico con la finalidad de que los jubilados y pensionados tengan estos servicios, los cuales se les hace imposible llegar hasta la empresa para ser atendidos. También esperamos que el presidente Euclides Campos cumpla con esa promesa de apoyar irrestrictamente estos servicios para que los jubilados y pensionados tengan una mejor seguridad social.